¡Ja! ¡Si! ¡Se neptone! ¡Asesinando estrellas! Las voces en mi cabeza no me dejan avanzar Toda esa ira me quita asesinar Tanto a buscar un poco de sangre joven De una señorita esperando que la tome Que la robe y la lleve lejos Y aquí la hagan un nacido y uno con el pez hundir No intenten subir, no me hagas enojar Este no soy yo, un asesino serial Me empiezo a torturar, le corto un par de dedos Después lloro a la puta, le hago en el codo un agujero Para ser sincero me gustan los gridos de dolor La tomo de los cabellos y la clavo en un sillón La lloro mientras le quemé los pies Le con la adrenalina le hice marcas en la piel La tomé y la arroje al piso Y con un marro la cabeza se deshizo Soy un loco con distinto y asesino Soy un demente que le ha dado a ver sufrimos los destinos Sería despierto por la ciudad Buscando víctimas para nuestra sociedad Soy un loco con distinto y asesino Soy un demente que le ha dado a ver sufrimos los destinos Sería despierto por la ciudad Buscando víctimas para nuestra sociedad Seguiendo de sangre salí por otra víctima Un joven de 18 que estaba en una esquina Lo amortazo y lo llevo al lugar Al llegar, él comienza a gritar Lo tomo de la lengua, la desprendo de su cuerpo Después de poco tiempo el hombro le desprendo Me sorprendo con lo que puedo hacer Le pongo al revés, la mano sin estrés Me siento bien como para tomar su paso Lo tomo con el mío y con un vino Lo que hago, siento bien como loco al verlo sufrir Soy un asesino del muro del latín Casi muerto, intenta sobrevivir Lo tomo fuertemente siendo su latín Y a por fin, me empezaron a espantizar Y al quitar, me lo voy a cenar Sí, ajá, eso es para guardar homenaje A uno de los grandes, John Wayne Gracie Acompañado de otros, John Bondi, Albert Fitch y muchos más Ajá, sí, ese neptone Veinte diez Sí Asesinando el track Sí, ese neptone Es GDR la fam Ajá, sonando bien, ¿qué? Sonando mal, ¿qué? ¿Qué? Sí, sonando como un asesino serial, ¿qué? Ajá Yo, sí, ese neptone No te es más Son así En el coje Yo, sí, ese neptone Es el tomo fuertemente No te es más ¿Qué? No te es más No, no te es más No te es más No te es más No te es más Soy un loco No distinto de asesinos Soy un temiente Quieren cerrar de los dos filos a su asesinos Y al ejército Por tu ciudad Buscando víctimas Por eso siendo el ser Soy un loco No distinto de asesinos Soy un temiente Quieren cerrar de los dos filos a su asesinos Y me destruyó todo por la ciudad Estuviendo víctimas para hacer la ciudad